... Tras el parón liguero por los partidos de selecciones... ...el Sevilla Fútbol Club regresa a la competición doméstica... ...este sábado con su visita a Riazor... ...para medirse a un rival que al igual que el conjunto de Manolo Jiménez... ...ha realizado un gran arranque liguero... ...los de Miguel Ángel Lotina han cosechado cuatro victorias... ...y tan solo dos derrotas... ...lo que le sitúa en la cuarta posición... ...a tres puntos de distancia de los sevillistas... ...como ya ocurriera el pasado mes de enero... ...en el que el Sevilla Fútbol Club frenó en seco... ...la buena racha de los gallegos tanto en liga como en copa... ...en la séptima jornada el conjunto nervionense viaja a Riazor... ...con la intención de llevarse tres puntos... ...que la fiancen en la zona alta de la tabla... ...y que les permita ampliar distancias... ...con el que a día de hoy es un rival directo... ...en lo que a las estadísticas se refiere... ...los números no juegan a favor de los nervioneses... ...ya que el Deportivo de La Coruña... ...ha sido una de las bestias negras del Sevilla Fútbol Club... ...en la historia de la liga... ...y Riazor ha sido un campo maldito... ...de los 40 enfrentamientos disputados... ...tanto en primera como en segunda en tierras gallegas... ...el Sevilla Fútbol Club se ha hecho con 10 empates... ...y ha logrado la victoria en cinco ocasiones... ...en la campaña 43-44... ...en la 50-51... ...más tarde en la 53-54... ...y desde esa victoria habría que esperar más de 50 años... ...cuando los goles de Renato y Canuté... ...frente al solitario gol de los Coruñeses... ...le otorgaron la victoria a los sevillistas en la 2006-2007... ...pero la historia cambió la pasada temporada... ...cuando el Sevilla Fútbol Club... ...se impuso a los de Miguel Ángel Lotina... ...en las cuatro citas entre Liga y Copa... ...en ese momento llegaría la quinta victoria... ...en Liga del Sevilla en Riazor... ...tras una épica remontada... ...los sevillistas lograron sobreponerse al gol de Bodipo... ...y a la expulsión de Maresca... ...y tras el descanso pasaron por encima de los gallegos... ...endosándoles tres tantos... ...obras de Luis Fabiano, Renato y Diego Capel... ...sin duda un precedente al Agüeño... ...que invita a ser optimistas de cara al partido del sábado... ...y más aún teniendo en cuenta el espectacular arranque... ...del equipo de Manolo Jiménez... ...en el que está consiguiendo victorias... ...tanto en casa como a domicilio... ...y viaja a Riazor... ...en busca de la octava victoria consecutiva.